Hay personas, me imagino que pocas, muy pocas, casi nadie, que se ha sorprendido de que Unión del Pueblo Navarro se sume también a la manifestación que convocan en Madrid todas las fuerzas estas de la derecha. Yo creo que con la asistencia a esta manifestación, UPN devuelve el favor que le hicieron todas las fuerzas españolas de derechas en aquella manifestación que UPN convocó en 2007 para que Navarra no se vendiera, para que el gobierno socialista no sucumbiera a las presiones de organizaciones terroristas. Con favor se paga. Y lo que llama la atención es que el Partido Socialista en Navarra, a lo largo de estos tres años y pico, casi cuatro, haya estado continuamente, casi siempre, insisto en el casi, de acuerdo, votando de acuerdo con esa fuerza que en 2007 le montó esa manifestación y con esa fuerza que hoy también se suma a esa gran manifestación, me imagino que será grande, contra Pedro Sánchez y el gobierno socialista. Bueno, también es verdad que del Partido Socialista nos extrañan pocas cosas.